Me informo aquí que ha habido un temblor ubicado 14 kilómetros al noroeste de Acarigua, con una magnitud de 4,6, dice aquí, ¿no? En una profundidad de 2 kilómetros. Se sintió en varios lugares de Venezuela. Aquí en Caracas, por lo que uno lee, alguna gente lo dice que lo sintieron. Otros no sintieron nada, como el pollito. No sintieron nada. Aquí ha habido temblores muy fuertes. Una vez estábamos en el ministerio, ya que fue terrible, como crujían, ¿cómo se llama? Los ventanales y la pared, uno escuchaba la pared. Uno de día y uno de madrugada. Fueron muy seguidos. Este es de 4,6, alguna gente lo sintió, la gente se alarma. No hay ninguna afectación hasta ahora declarada. Pero con las lluvias y con todo esto, nuestra gente se alarma. Mucha fortaleza.